¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a 24 Horas, el noticiero de los paraguayos. Hoy vamos a conocer más detalles de esta dupla para delinquir. Son parientes políticos. Ella es la suegra, él es el jefe. Una dupla peligrosa. Siempre suele descender de la motocicleta y la femenina, en este caso la suegra, queda al mando de la motocicleta. Simulaban ser deliveries. Se encontraron las ropas, las prendas, las mochilas, todo lo que se usó en la realización del hecho. Llevan más de 20 golpes juntos. En instantes. Y en encarnación, personal anticontrabando fue en un intento por decomisar el combustible que estaban vendiendo de forma irregular. Los intervinientes fueron corridos por las abejas. También vi la abeja, le hizo coser todo y todo lo de la uva. Lleno por su espalda. Dos niditos tenemos acá. Ellos cuando vienen, nosotros les vamos a largar eso. Se vienen acá a llevar todo nuestro combustible, todo lo que hay. Le estamos esperando que venga otra vez. El hecho de que el gatozúco haga no ir a ver. Naceros acá en la cena, el esquíntimo. Eso le pasa. Y también esta noche en 24 horas, la casa propia cada vez más difícil es acceder a una. Por eso nos preguntamos, ¿sueño o pesadilla? Lo veo muy difícil con la situación. Es un sueño. Es caro los terrenos, la práctica de una casa. Con sueldo mínimo es muy difícil. Más te conviene alquilar que comprar. Las alternativas que tiene la gente actualmente para acceder a una casa son demasiadas. Bueno, y es momento de dar espacio al reporte de la gente. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos muestran? A través de estos videos que nos hacen llegar a redacción. Y vamos con esto, que generó indignación principalmente en un automovilista. Y las imágenes hablan por sí solas. Esta dupla que procede a hacer esta famosa maniobra denominada Willy. Clipero de paso también. El doble peligro que se observa. Fíjense que el que iba atrás desenfunda un arma de fuego y efectúa un disparo al aire libre. Todo esto fue captado por un automovilista, reitero, que venía grabando. Venía en la parte de atrás. Y fíjense, no solamente hay un doble peligro acá, sino que uno tercero también que estamos identificando en este video. Que por esta maniobra podrían haber caído frente al automovilista que venía muy cerca. Así de arriesgado, pero de acuerdo a lo que cuentan los testigos, prácticamente es una situación constante que se hagan en las rutas. Y se quejan porque no hay controles. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el Ministerio Público? Para finalmente sancionar a estas personas que actúan de manera irresponsable. Así como se observa en este video. Bueno, de todos modos esperemos que actúen de oficio a partir de este video donde se puede ver a estas dos personas. Y por otra parte, observen este video, ya que muchos tienen la tranquilidad de estacionar sus vehículos en sus garages. ¿Verdad? Creen que por ese motivo no van a correr el riesgo de ser víctimas de tortoleros. Incluso algunos dan el lujo de no bloquear sus vehículos. Pero, atención señores, porque todo cuidado es poco con estos delincuentes escurridizos. Entonces, de manera secuencial, vamos a repasar con ustedes el modus operandi de este que se tomó su tiempo en el barrio Las Mercedes para poder ingresar al patio de esta residencia. Ya lo vean usted como lo hacía. Bastante delicado, al ritmo de la Pantera Rosa prácticamente. ¿Verdad? Le ponemos la musiquita, creo que se adapta bastante bien. Ahí está, él observando allí a los costados para ver si es que no estaba nadie. Y fíjense la manera tan fácil con la que procede a abrir este vehículo. Incluso, él utiliza la manga de su saco para abrir, para no dejar sus huellas. Hoy cuapás y cuapás, porque tuvo fructáculas y huellas. Dactilar, ¿verdad? Pero en este caso, él procedió a esta estrategia, abrió la camioneta y de allí se alzó con varias cosas, sin la necesidad de violentar el ventilete, utilizar una llave maestra. El famoso inhibidor de alarma simplemente ingresó al patio de la residencia de esta residencia ubicada en el barrio Las Mercedes, abrió la camioneta y se alzó con todo lo que encontró. Tenemos la secuencia siguiente que muestra la cantidad de cosas que finalmente él juntó para poder llevarse consigo. Así que, estas imágenes están siendo difundidas por las propias personas afectadas para poder llegar a este escurridizo ladrón del barrio Las Mercedes de Asunción, que no solamente perpetró este hurto domiciliario, sino que también, de acuerdo a los reportes, habría ingresado en varias viviendas también de los alrededores. Observen, si es que sacamos el zócalo, les voy a pedir, la cantidad de cosas que juntó del interior del vehículo y, por supuesto, del patio de la residencia también. En esta imagen no se puede captar bien qué exactamente son las cosas, pero allí podemos, a ver, tratar de adivinar. Son aparentemente algunas prendas, objetos de valor, muchísimas cosas que él se animó a sacar de los vehículos, juntar del patio y a llevarse. No sé si hay una tercera secuencia que puede mostrar la manera en cómo finalmente terminó trasladando todo esto, ya que, por lo que estamos viendo, él actuó solo. Reitero, esto ocurría en el barrio Las Mercedes de Asunción. Y sigue él, juntando despacito, de a poquito, con total tranquilidad, confiado de que nadie le estaba observando, para poder finalmente llevarse todo. A ver. Ok, ahí está, entonces, el momento que finalmente él junta todas las cosas para poder llevarse. Bueno, y si es que reconocen a este hombre, entonces informen a la policía. Y, por otra parte, si también reconocen a este tortolero, hagan también su denuncia en la comisaría jurisdiccional, específicamente en zona de la avenida Quinta, barrio Obrero. Fíjense su modus operandi. Los tortoleros que no dan descanso, no dan tregua a las personas que suelen dejar sus vehículos afuera. Observen, este automóvil muchas veces no tienen la posibilidad de guardar en sus patios, no tienen garaje, hay que dejar afuera. Pero este es el riesgo, señores, es ser víctimas o afectados de estos indeseados tortoleros, es que tienen la estrategia para el efecto. En este caso, por lo que se observa, él recurrió a la violencia para tratar de abrir el automóvil. No contaba posiblemente con la llave maestra o no contaba con el inhibidor, así que procedió a romper la ventanilla para poder alzarse con este automóvil. Esto ocurrió en horas de la madrugada entre Ayolas y Oleari, avenida Quinta entre Ayolas y Oleari. Ahí está, este amigo de lo ajeno que se acercó a un vehículo estacionado, rompió efectivamente el vidrio lado izquierdo para ver qué podía robar de su interior. El propietario afectado lamentó la desprotección que sufre la ciudadanía con respecto a estos tortoleros y también los robacoches. Una dupla peligrosa. Siempre suele descender de la motocicleta y la femenina, en este caso la suegra, queda al mando de la motocicleta. Simulaban ser deliveries. Se encontraron las ropas, las prendas, las mochilas, todo lo que se usó en la realización del hecho. Llevan más de 20 golpes juntos. En instantes. En instantes también la información desde el este del país, pero ya nos adelanta algo, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Noche fresca. Buenas noches, Mercedes. Sí, bastante fresca aquí en la ciudad de Santa Rita. Pero estamos en este lugar ante un hecho indignante, ante un hecho bastante grave que sucedió justamente en este distrito, en el Alto Paraná. Vamos a tener todos los detalles. También vamos a desarrollar todo este tema porque afortunadamente la justicia ya está actuando. Pero reitero, es un hecho bastante grave y bastante trágico que ocurrió aquí en el este del país. Volvemos en instantes contigo. Vamos a hablar ahora del pequeño Benjamín. Digo pequeño porque tiene solamente un año, pero no se imaginan todas las necesidades que tiene a su corta edad. Gracias a Dios hay alguien que pudo conocer esta familia. Hablamos de una mujer que le daba trabajo a la mamá de Benjamín y tiene una misión en la vida y de hecho ya la está llevando a cabo. El pequeño Benjamín tiene tan solo un año. Está con toda su familia. Ellos no tienen lo básico, agua potable. Y su casa está en precaria condición. Ahora eso lo quiere cambiar ofreciendo una rifa a tan solo 10.000 guaraníes. Principalmente mi patrona que vino a buscar carne de chancho y ahí conoció mi casa. Ella nunca conoció mi casa. Entonces entré su amistad y hablaron para hacer una rifa para que me puedan ayudar a mí. Para poder construir una casa para tu hijo y también para vos, tu mamá. Porque con lo que se gana prácticamente no se puede hacer mucho. No, legalmente. Porque la canaza familiar, arriba está. Patrona que es muy amable también. Para mostrar esta rifa que están haciendo para construirte una vivienda digna. Así mismo. ¿Qué es lo que se sortea? A ver, dice un parlante, un vaso térmico, una plancha, torta de dos kilos, una hervidora. Y hay 15 premios. Muchísimas. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! Esta es la vivienda en donde ellos están. Está la pequeña puerta de acceso, se ve en el fondo un pequeño pasillito. Aquí viven todos dentro de una precaria vivienda y no solamente eso, el sanitario es este que vemos en las imágenes. Ahora, con la ayuda de todos ustedes y comprando esta rifa, la realidad de esta familia puede cambiar. Yo, con sacrificio, es mi terreno. Mi mamá antes vivía en Huarambaré y como no pudieron pagar más su terreno, le avisaron que tiene que desalojar. Y mi mamá y mi hermano construyeron esta casa dignamente, con su sacrificio. Un hogar, vamos a decirle, para tener de chapa principalmente. Todo es de chapa. Cuando hace frío, hace frío. Cuando hace calor, un calor de la Gran Siete. Sí, falta de comodidad, te voy a decir. Porque cuando llueve, todo barro y la criatura no se queda. Cae la cama de mi mamá y este de mi otra hermana. Y así. Y ahí venja también, tiene que dormir. Vos también. Sí, cuando vengo yo, yo trabajo. O sea, luna, viernes trabajo y vengo y me... ¿A verla ya, ya carumita ahí, no? Pollo, salsa con arroz blanco, queso breve. ¿A qué completo? ¿A qué completo? ¿Cuál ande costeña y cocina? ¿Cuál ande costeña y cocina? ¿Cuál ande costeña y cocina? ¿Cuál ande costeña y te va? No solamente el problema de la vivienda, también el de agua potable. Si no se llena este tanque con agua del vecino, no tendrán ellos. Porque no llega hasta aquí agua potable. Ya me enví la abeja, le hizo cose todo y todo lo de la uva. Lleno por su espalda. Dos niditos tenemos acá. Ellos cuando vienen, nosotros les vamos a largar eso. Se vienen acá a llevar todo nuestro combustible, todo lo que hay. Le estamos esperando que venga otra vez. El hecho de que el gatozúco haga no ir a ver. Nacernos acá, nacernos legítimos. Eso le pasa. Enseguida les contamos qué es lo que pasaba en el departamento de Itapúa con esta intervención de parte de los agentes anticontrabando. Vamos a otro tema y les hablamos nuevamente de la controversial bicicenda que vuelve a ser noticia, pero esta vez por un caso bastante diferente. Mientras aún se debate si continuará o no en la calle Palma, si será modificado su trayecto o qué destino le darán, hoy se produjo un accidente de tránsito. El protagonista, un ciclista que utilizaba esta nueva vía de circulación sobre la calle Palma, se llevó por delante a una mujer que se disponía a cruzar la calle sobre la franja peatonal. Cayó al suelo la mujer y se llevó un tremendo golpe en la cabeza. El ciclista también terminaba golpeado. Ambos fueron auxiliados por transeúntes, quienes aprovecharon la oportunidad nuevamente para cuestionar la instalación de la polémica senda en la principal calle céntrica de Asunción. Peatón se iba cruzando y el ciclista no sé cómo no vio y se chocó. Eso fue lo que pasó. Afortunadamente me decían que la señora no tuvo golpes de consideración. Afortunadamente no, pero ya comenzamos sucediendo estas cosas. No sabemos qué puede pasar a partir de ahora, como casi no hay respeto. Ustedes ven los vehículos que estacionan ahora mismo acá. No hay respeto, no hay respeto para nadie, no hay respeto. Los ciclistas no deben de venir acá, es lo que yo digo, porque imagínense, todos los vehículos estacionados, ellos corren peligro, realmente ellos corren peligro acá. Es lo que siempre estoy diciendo. No hay respeto. En este caso fue lamentablemente una señora que estaba cruzando la calle en la franja peatonal, que finalmente fue víctima de un ciclista que iba sin mirar. Lastimosamente, lastimosamente, eso fue lo que pasó. Lo veo muy difícil con la situación. Es un sueño. Es caro los terrenos, la práctica de una casa. Con sueldo mínimo es muy difícil, más te conviene alquilar que comprar. Las alternativas que tiene la gente actualmente para acceder a una casa son demasiadas. Desde hace un par de meses, dos familias en la ciudad de Luque están en pie de guerra, inclusive en algunas ocasiones las escaramuzas ya llegaron a los machetazos. Un conflicto entre dos familias en la zona de Villa Esperanza, tres de la ciudad de Luque, terminó en una violenta gresca, donde un joven de 17 años resultó con algunas lesiones incluso a la altura de la cabeza. Al respecto, conversamos con la señora Eliane Marecos. Estamos todos acá el sábado, acá en mi casa, dentro de mi casa. Yo no me siento malo en la vereda por eso mismo los fines de semana, porque ellos siempre vienen a atropellarnos. En un momento dado, ese muchacho que se ve en el video pasa y pasa. Y en el momento que se quedó ahí a llamarle a los que estaban acá adentro, la chica salió y le dijo qué es lo que él quería o qué era su problema. Bueno, él al salir a la esquina, todos sus familiares ya están luego ahí esperando a que él dé un sí para que toditos vengan a atacar en mi casa. Nosotros, yo no sé qué es más lo que tenemos que hacer. Llamamos a la policía, a la comisaría de 52, nunca hace nada, nunca viene. Le llamamos, yo ya me fui tres días y yo me fui para hablar con el comisario o con la comisaria, no sé con quién es lo que hay que hablar. Tienen denuncias ellos más de no sé cuántas, con la misma fiscal a la que yo estoy dando mi caso. Y ya no se aguanta más. Le dirían a mi hijo, tiene ocho puntos y eso ya no voy a dejar más que haga. ¿Cuáles son ellos y por qué vienen a atacar tu casa? Bueno, ellos son Santiago Cáceres, Marlene Cáceres, Ángel Chaparro. Más vienen ellos detrás de ellos porque ellos tuvieron un problema con mi marido. Que el hermano de ellos está en la cárcel por su culpa, dicen ellos. Pero eso no viene al caso de que vengan a atropellar siempre mi casa. Eso ya pasó hace mucho. O sea que nunca va a terminar eso, pico. Por su parte, la señora Norma Fleitas y la señora Cristina Cáceres dieron también su versión de lo ocurrido en contrapartida a lo que manifestó la señora Eliane y comentaron cómo sucedieron los hechos. Mínguez Romero, Ángel Romero, Derli Romero y Enzo Romero. Padre, hijo y cobardes. Mínguez Romero, Derli Romero, Derli Romero y Enzo Romero. Mínguez Romero, Derli Romero y Enzo Romero, Derli Romero y Enzo Romero, Derli Romero y Enzo Romero. El problema inició en septiembre del año pasado y hasta este momento no hay soluciones en cuanto a las diferencias entre ambas familias. Es más, los hechos cada vez son más violentos, por lo que urge que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto. Y estamos en vivo con Araceli Romero, que nos va a comentar, adelantar, ¿qué tenemos para esta noche? ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, Carlos, pero esta situación es bastante grave. Varios kilómetros de una ruta internacional súper importante están a oscuras total. Por supuesto, vamos a hablar con los afectados directos y la preocupación de los residentes de esta zona y también la razón del por qué estos kilómetros de esta ruta tan importante está totalmente a oscuras. En instantes nada más. Bien, excelente, esperamos este reporte. Mientras tanto, a 75 kilómetros de la capital del este, en el Alto Paraná, se encuentra una localidad donde a partir de las 3 de la tarde la gente no se puede enfermar. Les contamos por qué. Yacundaú, una comunidad distante a unos 75 kilómetros de Ciudad del Este, capital departamental, cuenta con esta unidad de salud familiar que funciona hasta las 15 horas. Es decir, que los pobladores hasta las 15 horas pueden enfermarse. Este es una, aclarar, es una unidad de salud familiar estándar. Entonces, el horario es hasta las 15 horas. O sea, que las 7 de la mañana está a las 15 horas, de lunes a viernes. Nosotros no tenemos un... Después de ese horario no hay atención. O sea, que no tenemos un horario extendido en la unidad de salud familiar. Para que algún día se dé, ¿verdad? Es la preocupación de todos. Sí, la preocupación de todos. Nosotros, lo que vivimos acá, lo que trabajamos acá. Y los fines de semana tampoco tenemos la atención. Sábado y domingo se cierra viernes a las 3, porque sábado y domingo está cerrado también. Nos comentan desde la municipalidad que si hay urgencias igual se les llama a ustedes. Claro. Nosotros, pues... Yo, por ejemplo, vivo acá en la comunidad, trabajo con la gente. Entonces, tenemos que acudir al llamado de la agenda. Y estamos, gracias a Dios, estamos progresando de a poco. Y vamos a ver si en algún momento esto se eleva de categoría a una USF ampliada o a un centro. Para eso estamos trabajando también por el municipio. Eso es lo que necesitamos realmente. Una atención más prolongada. Los médicos que están... El médico que está en este... Mejor dicho, ¿verdad? Que es un médico. Y con los funcionarios atiende hasta las 3. A partir de eso no tenemos. Tenemos mucha dificultad. Principalmente también los fines de semana. Que tenemos mucho. Muchas veces hay accidentados. Ahora personas que se enferman. Muchas veces nosotros como municipalidad tenemos que paliar. A partir de ese horario, ahora tenemos que ser los médicos en este caso. Necesitamos realmente que el Iñacundal tenga una atención de 24 horas. Y también los fines de semana. Realmente necesitamos de las autoridades que se pongan las pilas para que nos puedan apoyar en esto. Bueno, si de repente tienen algo urgente, de alta complejidad, ¿hasta dónde deben recorrer? Y hasta Franco. Franco o en la regional. Nosotros justamente habíamos adquirido tres móviles para todo el distrito. Era para paliar un poco. No va a ayudar solamente un poco. Era para el traslado de muchas veces los pacientes hasta estos centros de asistencia. Desde la municipalidad local refieren de que ya hicieron todo lo posible para que esto funcione 24 horas. Pero hasta el momento no hay respuesta por parte de las autoridades. Bueno, y a continuación vamos a compartir con ustedes lo que pasaba en San Juan Nepomuceno, departamento de Cazapá. Una reunión de amigos. Pareciera ser que todo iba bien. Estaban allí compartiendo una ronda de tragos. Fíjense en el video. Le voy a invitar incluso acá a Carlos, a Mercedes, que observen conmigo este video. Por favor, fíjense en lo que ocurre, ¿verdad? Un grupo de amigos, ¿verdad? Y ahí a continuación... ¿Qué pasó? Se enojó. Sigamos viendo las imágenes para después sacar las conclusiones al respecto. Pero este amigo, ¿a quién le quiere separar? ¿Le quiere golpear al agresor o al que estaba siendo agredido? Porque al nojo le da una patada. Buen punto, Aníbal. Porque ahí pareciera ser que estaban tratando de defenderle al joven, ¿verdad? Pero observen hasta el final el video. Todavía no pillan bien lo que pasó, ¿verdad? No. Ok. Ahí está. A ver. ¡Ay! Le da un... Un tuque, por ejemplo. Un tuque. El que supuestamente le estaba defendiendo. ¿Verdad? Ah, el amigo. Sí, señor. Si volvemos a poner la imagen, vemos que todos estaban compartiendo... Hay bebidas alcohólicas, por lo que se observa. Si se molesta de la nada, aparentemente son las imágenes. Fíjense, a este. Este. Se va levantando, pero apenas tambaleando. Ya está. Fíjense, tiene una gota de lluvia, parece. Sí. Hacía frío, aparentemente. Está muy borracha. Por lo que se observa. Y de repente, se ataca. ¡Uno! De varias puñaladas, señores. Ah, puñaladas. Ah, puñaladas. Sí, así tal cual. Y los otros, que aparentemente tratan de separar, después se suman otra vez a la pelea y le terminan agrediendo más todavía a la vida. Al apuñalado. Sí, señor. Que menos mal, si bien él desmayó por desangrarse, él fue asistido, fue llevado hasta el hospital por otras personas ya, por supuesto. Él está actualmente fuera de peligro. Y tengo el reporte para compartir con ustedes sobre este confuso episodio, que por cierto, me recuerda al caso del INSE, ¿verdad? Donde todo compartían. El que queda en el piso es el que ataca, ¿verdad? Sí. El que queda en el piso es el que tiene la bota. Él es el agregor. A ver, ahí está. Y se lo llevaron al agredido, no supongo. Y él también revisa si por ahí tiene algún tipo de... Porque fíjate, él, si sacamos el soco lo va a hacer malo. Sí, ahí está, él de botas, sí. Él es. Él es. Pero, ¿de dónde quita el cuchillo? Qué rapidez, ¿eh? Ahí está. ¿Y qué le... Mira. Uno, dos... En el brazo. En la mayoría en el brazo. De acuerdo al reporte. Acá justamente tenemos. Pero el otro ya empieza... Sí, porque se dan cuenta de la gravedad, que eran puñaladas. Le quita el cuchillo. ¿En qué momento se levanta el acuchillado? Buen punto. Ahí está. Tratan de desarmarlo. Allá se levanta, allá se va. Sí, sí, sí. Se va por el otro lado, se va el acuchillado. Sí, sí. Ok. Ahí está, ahí aparece. Ahí, ese es el acuchillado. Sí, ahí se va con el brazo sangrando justamente y ya le dejan allí al agresor. Después le da un suple. Le da un tuque ahí, ¿verdad? Sí, es de oídos. Que por cierto, él formaba parte del grupo, ¿verdad? Por lo que se observa, no se veía una discusión previa aparentemente. El ataca de la nada, pudo haber jugado en contra del consumo de alcohol, ¿verdad? Pero sí, es inevitable recordar el caso del INSEE, donde todos estaban allí reunidos y de la nada se va todo uniformado, que por cierto estaba de civil en ese momento, agarra su arma y le dispara a un amigo, ¿verdad? En este caso ya intervino la policía, estamos hablando ya de la aprehensión del atacante, ¿verdad? El que tiene la bota de lluvias. Esto ocurrió en una lomitería que está ubicada sobre la avenida Pai Fariña, frente a una estación de servicios conocida en el barrio San José de San Juan de Pomuceno. Ahora, hablemos de las identidades de los involucrados. Walter Ayala Bordón, de 35 años, sería la víctima, presenta una herida cortante en el antebrazo, lado izquierdo. Él, reitero, él se desmayó, fue asistido, pero está fuera de peligro. Mientras que el autor es Damián Arguello Morela, de 24 años, quien por cierto ya fue detenido. Y presten mucha atención porque estaban compartiendo una ronda de tragos con una persona ya con varios antecedentes. Acá estoy viendo hurto año 2016, año 2019, reducción año 2020 y otro caso de hurto del año 2022. Él ya está detenido, incluso ya se pidió su prisión preventiva, por lo que se observa en este video. Otra del transporte público. Compartimos un video que llegó hasta nuestra redacción para mostrarles las condiciones lamentables en que lastimosamente siguen viajando muchísimas personas. El video que nos acercaron justamente muestra una situación muy poco atípica, muy poco típica digo bien, y tiene que ver con la forma en que algunas empresas se ingenian para llevar a los pasajeros. Fíjense el cordón que tiene el chofer. Un jalón y acelera. Una pasajera cambia y acelera. Acelera con la mano. Con la misma mano. No, claro, cambia ahí, el embrague aprieta, suelta y ese es el acelerador. Un ingenio terrible del chofer, pero fíjense las condiciones lamentables. Una verdadera chatarra el bus. Y encima es un bus sardina. Es el reporte de los pasajeros. ¿De dónde? ¿De qué circuito va acá? Lo que nos dicen nuestros televidentes es que esto corresponde a la línea 54 que cubre el trayecto de Guarambaré hasta Lambaré por acceso sur a través de la avenida Cacique Lambaré. Recién me bajé, decía la pasajera, y se trata de un bus lata o sardina, de los buses más chicos que circulan. No creo. Claro, va directo al acelerador. Realmente perdió su sistema de pisada. Ahora tiene práctica, ¿no? Parece que la acaba de pasar. Chatarras con ruedas y fíjense cómo de un jalón a través de una correa improvisada hace este chofer para seguir llevando a sus pasajeros. Llevando una forma de decir, porque fíjense a lo que se tienen que enfrentar hoy en día los pasajeros de transporte público desde Guarambaré hasta la zona de Lambaré, soportando el pésimo servicio. Bueno, hablamos también de la reunión que tuvieron hoy los representantes de Opama, también con el viceministerio de transporte, porque estamos prácticamente a la firma nada más del ministro para confirmar que los buses de emergencia van a circular de forma totalmente gratuita el día de las elecciones generales, el próximo 30 de abril. Por lo menos este es el pedido que presentan los jóvenes de Opama buscando fomentar la participación y precisamente ante otra problemática que se da los fines de semana. Los días domingos la frecuencia de los buses es prácticamente nula. Teniendo en cuenta el pedido de los estudiantes, de los jóvenes y el itinerario presentado por el viceministerio de transporte, ¿cuáles serían los tramos de los buses de emergencia que estarían operando? Si es que se confirma esto a través de la firma del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Ustedes recuerdan que uno de los tramos anunciados fue el acceso norte desde Limpio, Roque Alonso, Asunción por la avenida Artigas. Ese es uno de los tramos. Otro es por el acceso sur desde Upané, San Antonio, Niembú y Villaliza, Lambaré, Félix Bogado hasta el centro de nuestra ciudad. También desde el centro de Luque por la avenida Ruta Vieja, General Aquino, Aviadores, España hasta el microcentro. También San Lorenzo por la avenida Mariscal López por un lado y también por la avenida Eusebio Yala. ¿Serían los tramos tentativos de estos buses que estarían circulando? ¿Cuál fue el pedido presentado por los jóvenes? Escuchemos. El viceministro se comprometió de nuevo a sacar los buses del Estado, por lo menos esos 60 que ya están circulando el día de las elecciones y gratuitamente para los pasajeros. Y los representantes de los gremios transportistas se comprometieron a por lo menos tener esa conversación. Se mostraron abiertos a la conversación con las empresas que los conforman para decir que también ellos cumplirán con su servicio el día de las elecciones de forma gratuita. No tenemos respuesta, pero tenemos un inicio de una conversación, digamos, y vamos a seguir manteniendo la presión sobre el tema como opama. Las frecuencias actuales de domingo son bajísimas y no hay prácticamente control del viceministerio. Ese es otro tema que tratamos realmente desde un inicio. Lo que nos motivó como ciudadanos antes de que exista opama y todo es la cuestión de las reguladas. Y nosotros insistimos que es algo que el viceministerio debe regular y controlar. Ahora, como ente regulador, es muy débil el viceministerio. Tiene las herramientas para hacer cumplir con las frecuencias que requiere la demanda. Y ese es un tema sobre el que vamos a seguir insistiendo. No comprometimos formar una mesa técnica de trabajo con el viceministerio y con los transportistas para seguir insistiendo en ese tema. Pero es algo que debe cambiar fundamentalmente de la forma que operamos actualmente. Ahí está lo que decía Matías Maluf, Mauricio Maluf, en este caso, acerca del pedido presentado hoy ante el viceministerio de Transporte. También le consultamos. Se siguen recibiendo denuncias acerca de las reguladas. La respuesta es sí de parte de los propios pasajeros. Pero el problema va más allá de la voluntad de las empresas. En realidad es un problema mucho más estructural que simplemente reguladas. No es solamente que hay colectivos y no están circulando. Eso sí es cierto también, yo creo, en ciertas líneas. Pero aparte tenemos un declive del servicio de años. Hay menos colectivos circulando hoy de los que había hace dos años, por ejemplo. Y es un problema mucho más grave y mucho más estructural que las simples reguladas. Entonces, lo que nosotros creemos es que debe haber regulación sobre las frecuencias. También debe haber una inversión en la renovación de la flota. Pero lo que se puede hacer a corto plazo o a mediano plazo es que no dependa solamente de la voluntad de la empresa o de su necesidad económica sacar los buses o no, sino que haya un reglamento, un horario que establezca el viceministerio, que ellos lo deban cumplir y se lo sancionan si no lo cumplen. ¿Verdad, no? Sanción para los que incumplen los itinerarios según lo pactado con el viceministerio de transporte es lo que pide el grupo de jóvenes OPAMA. Una referencia. Acá nada más a unos pocos kilómetros de la frontera con Brasil. Territorio paraguayo, por lo menos. Tenemos 20 nuevos buses eléctricos puestos a disposición de la ciudadanía de Ciudad del Este, precisamente teniendo en cuenta la adquisición que se hizo por parte de la comuna de Ciudad del Este. Esto va a ayudar a mejorar el transporte, a dotar de más buses a la flota de la zona de Ciudad del Este y, por sobre todo, un dato muy importante, cero emisión. ¿Será que esto se puede replicar en la zona metropolitana? Ojalá que sí. ¿De quién depende? No lo sabemos. El presidente del Congreso Nacional, el senador Oscar Salomón, fue consultado hoy acerca del dinero que manejan los colorados con miras a las elecciones del 30 de abril, por sobre todo, los recursos que tienen previsto utilizar en esa última semana de esta campaña electoral. Y en tal sentido, entre otras cosas, palabras más, palabras menos, Salomón decía que plata hay, pero que solamente los colorados están siendo austeros. El dinero poco importa. Los locales están muy cerca de la gente, así que transporte no va a ser un elemento demasiado importante. Estamos recurriendo a los amigos, estamos recurriendo a algunos empresarios, pidiendo, en algunos casos nos apoyan con algún cartel y otros con un poquito de ayuda también, así que... Pero se está llegando. ¿Ustedes habrán visto a algún diputado, senador o algún dirigente importante que se haya quejado de la falta de plata? Nadie. Nosotros estamos trabajando con lo que podemos. Esta es una campaña por demás austera y nosotros, al igual que ellos, vamos a trabajar de la misma manera. Dice usted austera, presidente, pero limpia puede ser esta campaña. ¿Dinero limpio? ¿Ustedes pueden asegurar que están usando? Evidentemente por eso es la autoridad. Si es que venía dinero de algún lugar no permitido, evidentemente esto se hubiera inundado o se hubiera anotado en algún lugar donde se invirtió mucho más. Sin embargo, en nuestro recorrido nosotros no vemos que haya algún candidato que esté repartiendo por demás o esté ofreciendo dinero. ¿Qué tiene presupuestado por ese día en su proyecto particular, senador? Y en mi caso podría llegar a unos 40 millones de guaraníes aproximadamente para mi ciudad. ¿Solo para el día de? Es para la semana de. 40 millones de guaraníes para San Lorenzo nomás, que es la ciudad de Óscar Salomón. Pero recordemos que para ser senador hay que recorrer todo el país. Bueno, también hoy en la Cámara de Senadores prestaron juramento dos miembros del Consejo de la Magistratura que ya venían de hecho ejerciendo este cargo. Estamos hablando del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, quien seguirá representando la máxima distancia judicial. Como así también el doctor Enrique Cronahueter en representación del Poder Ejecutivo. Jiménez Rolón pide a los políticos dejar de lado al Poder Judicial, mientras que Enrique Cronahueter analizó la suerte de su colega Jorge Bogardín Alfonso, quien el lunes debería ser enjuiciado políticamente en la Cámara de Diputados. Respetar la independencia. ¿Le pide a los políticos que respete la independencia? Yo creo que estamos bien en ese sentido. ¿Pero que queda por mejorar? Que el propio Poder Judicial cumpla su rol como corresponda. ¿Todavía hay llamados políticos al ministro de corte? No, pero eso no es problema. Los llamados no son problemas. El problema sería que el que recibe el llamado se preste. Hay un problema acá que yo suelo siempre discutir, que es la legalidad, que en ese sentido no hay discusión, pero sí en cuanto a la legitimidad. La legitimidad en el sistema republicano es fundamental, es que se fasamenta fundamentalmente la credibilidad. ¿Él perdió la legitimidad o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Y con eso ya no tiene por qué estar en donde está? No, no, eso es una cuestión que depende de él, me explico yo. ¿Desestabiliza? Él, desde el punto de vista legal, él está en el... yo no le puedo a alguien obligar a hacer algo. Lo que puede ocurrir, yo me pongo en el contexto de algún postulante que pueda decir, yo no me siento cómodo por A o B circunstancias y tenemos unos elementos objetivos que son estas circunstancias. Y eso podría generar, por ejemplo, algún tipo de solicitud de excusación. Esta historia que vamos a desarrollar ahora les va a poner la piel de gallina, porque no se puede creer hasta qué punto una persona adulta puede llegar a ser así de irresponsable. Rodrigo, adelante. Buenas noches Mercedes, buenas noches también a todos los televidentes. Efectivamente, tenemos que hablar de lo que sucedió justamente en la ciudad de Tabapú y posteriormente aquí, en la ciudad de Santa Rita, una menor, una nena de tan solo 13 años de edad, estaba viviendo en una relación, entre comillas, con un hombre de 39 años de edad. Obviamente, el hombre tenía relaciones sexuales con esta nena, con esta niña de tan solo 13 años de edad. ¿Cómo se supo toda esta situación? Bueno, la nena quedó embarazada y tuvieron que trasladarle hasta el hospital distrital de la ciudad de Santa Rita. Lamentablemente, el bebé de esta menor no resistió, falleció, obviamente, porque no estaba preparada, no estaba preparado el cuerpo de esta menor de 13 años. Tuvo malformaciones este bebé y, bueno, no resistió a toda esta situación. Las autoridades fueron alertadas, el fiscal José Silguero también supo de esta situación y, bueno, ya se procedió a la imputación de este hombre de 39 años de edad. Imagínense, un año ya estaba viviendo con esta nena en una relación, como dije anteriormente, todo, entre comillas. Y, bueno, esta persona ya se encuentra privada de su libertad. Cabe mencionar también que esta nena no tiene padres, o sea, que su mamá había muerto hace ya algunos años. Su papá no se hace responsable y no se hizo responsable prácticamente nunca. Y esta nena estaba viviendo con su abuela. ¿Qué pasó? Que hace un año esta nena se fugó de la casa de su abuela y fue a vivir con este hombre de cuando eso? Él tenía 38 años y esta nena tenía nada más que 12 años de edad. Terrible lo que pasó y, bueno, toda la ciudad aquí de Santa Rita está conmocionada con esta situación. Afortunadamente, este hombre ya está cumpliendo un proceso penal porque, de hecho, que la imputación tiene esta carátula de abuso sexual. ¿Por qué? Porque la ley, obviamente, pone que antes de los 14 años, cuando uno tiene relación sexual, siendo mayor, se considera abuso sexual. Vamos a escuchar lo que mencionaba el fiscal José Silguero con relación a este lamentable hecho ocurrido aquí en el este del país. Bueno, de hecho, que esta situación justamente que se dio aquí en la ciudad de Santa Rita conmocionaba a muchas personas porque estamos hablando que el contexto luego de lo que tenía esta nena, que se pudo saber a partir de que ella quedó embarazada, era de lo que yo anteriormente estaba mencionando. No contaba con sus padres. Su madre había muerto hace algunos años. Su papá nunca se hizo responsable. Ella vivía con su abuela. Son de muy escasos recursos. Hace un año se fugó la nena de 12 años de edad en ese entonces a la casa de este hombre de 38 años de edad. Y bueno, tuvieron una especie de relación donde este hombre mantenía relaciones sexuales con esta mujer. Pero lo que podemos, con esta nena, pero con lo que podemos ya también mencionar y confirmar es que el fiscal José Silguero ya procedió a la imputación a este hombre por abuso sexual en niños. Una noticia bastante trágica y que lamentablemente en muchos casos se da aquí en nuestro país, Mercedes. Tengo entendido también, Rodrigo, que la niña está ahora bajo la guarda de un familiar porque finalmente buscando quién podría hacerse cargo de ella, encontraron un familiar y ella ahora tiene un núcleo en donde puede resguardarse porque todavía está con las secuelas del posparto. Estaba embarazada de seis meses y lastimosamente el bebé nace muerto debido a algunas complicaciones. Pero una situación dramática sobre todo si analizamos la situación de vulnerabilidad de esta niña. Niña cuando empezó a salir con este hombre adulto, ahora adolescente. Muchas gracias, Rodrigo, por este informe. Así mismo, hasta luego, Mercedes. También vi la abeja, le hizo coser todo y todo lo de la aduana. Lleno por su espalda. Bueno, un instante es esta información cuando la policía intervino. Un enjambre de abejas atacó al personal policial. Vamos con esta historia. Un hombre cuya identidad hasta ahora no se conoce, no tenía documentos encima, murió electrocutado. ¿Cómo se dio en este repetido proceso de intento de robo de cables? Y el robo de cables no para. Ahora, existiría aparentemente un mercado que compra a personas generalmente adictas estos productos. Pero esta vez le costó la vida a un joven que habría ingresado a este lugar donde se encuentra una antena de telefonía. A las 3 y 51 salta la alerta en el sistema de monitoreo de este local. Porque aparentemente hubo problemas de energía eléctrica. ¿Qué pasó? Un joven subió por este sector, por lo que se puede notar, en donde se encuentra el registro de la ANDE. Habría subido, pasado por los alambres de púa, luego cruzado. Y en ese sector donde está el poste de la ANDE o de la energía eléctrica, habría un sector donde este joven intentó, con mucho esfuerzo, sacar los cables. Pero lastimosamente eso le costó la vida. Aparentemente el sistema de alarma que tienen ellos es activo y por protocolo se procedió a verificar y pidieron la presencia de policía. ¿Qué se sabe de los jóvenes? Hasta el momento no lo tenemos identificado lastimosamente. Estamos aguardando resultados de AFIS y de criminalística. ¿No tenían ninguna identificación? Ninguna identificación. ¿Cómo sería la persona? Es una persona delgada, de aproximadamente entre 25 a 35 años de edad. Delgada, cutimorrocha. Tampoco tiene ningún tatuaje o ninguna marca específica que se pueda mencionar para identificarla. ¿Y sería conocido? Tampoco es conocido, ni delincuentes, tampoco los vecinos lo ubican. ¿Tienen un fichaje importante acá? Tenemos un registro de personas, pero las que hemos tenido no tenemos ese registro. Se busca localizar a los familiares de esta víctima. Por lo cual, quienes lo conocen pueden llamar al Sistema 911 o a la Comisaría 17 Central de la Maré sobre defensores del Chaco. Bueno, y por otra parte, en el plano policial en Caguazú, cinco delincuentes aproximadamente encapuchados y fuertemente armados irrumpieron en una estancia ubicada en el distrito de Bellavista del departamento de Caguazú. Estas son las imágenes de cómo dejaron el interior de la residencia que está en el interior de esta estancia. Buscaron por todos los rincones de la casa dinero. Esa es la información que se tiene. La policía ya recibió el aviso a través del Sistema 911. Jefe de Investigaciones de Caguazú, el comisario Cristian Toledo, acudió hasta el sitio con su equipo y descubrieron que se trataba de delincuentes que tendrían varios antecedentes ya. Los asaltantes encapuchados irrumpieron este establecimiento, incluso redujeron a dos de los empleados que estaban trabajando en el sitio. Según el relato de una de las víctimas, los supuestos autores llegaron a pie por la parte de atrás de la vivienda, o sea que habrían incursionado para poder llegar hasta ese punto sin ser vistos y atacar de manera desprevenida a las personas que estaban trabajando en ese sitio. Una de las víctimas se percata de la presencia de las personas que ya estaba con arma de fuego, tenía pasamontañas, por lo que corrió del lugar para escapar de los mismos. Sin embargo, fueron sorprendidos, los obligaron a que entreguen su celular, fueron tomados de rehén, ingresaron dentro de la vivienda, dejaron en estas condiciones que están viendo ustedes, violentaron una caja fuerte de metal que no contenía muchos valores y se apoderaron de dos maletines de cuero, donde se encontraba una millonaria suma de dinero en efectivo. Siguen las investigaciones con respecto a este asalto tipo comando ocurrido en una estancia de Caguazú. Un día como hoy, 20 de abril del 2008, Fernando Armindo Lugo Méndez se convertía en el nuevo presidente. El nuevo presidente de la República, rompiendo una hegemonía colorada de 61 años, Alianza Patriótica para el Cambio, se denominaba el grupo que postuló al ex obispo de San Pedro a la presidencia de la República, junto al liberal Federico Franco. Sin embargo, un 15 de junio del 2012, se registraría un fallido operativo de desalojo en la zona de Marinacué, distrito de Curhuatí, que interrumpiría abruptamente el gobierno de Fernando Lugo. Los días 21 y 22 de junio, Fernando Lugo fue sometido a un juicio político, convirtiéndose de esa manera en el primer presidente de la República destituido por esta vía constitucional. Fernando Lugo se convertía en el primer obispo en estar al frente de un país y también se convertía, años después, en el primer presidente destituido por la vía constitucional del juicio político. Volvió a la arena política para las elecciones del 2013, convirtiéndose desde ese entonces en senador nacional, cargo que pretende revalidar el próximo 30 de abril, pero recuperándose lentamente de un accidente cerebrovascular. Hoy, todos aquellos que colaboraron con el gobierno de Fernando Lugo fueron a visitarlo y recordar aquellos casi cuatro años de gobierno. Y su de portavoz, la senadora Esperanza Martínez del Frente Guazú, Frente Guazú que hoy en día está dividido. En aquel entonces, durante el gobierno de Fernando Lugo, Esperanza Martínez ejercía la titularidad del Ministerio de Salud. Fernando Lugo logró no solamente ganar y ser la alternancia al Partido Colorado que estaba 60 años, sino que trajo la política del bienestar, del derecho de la gente. Como decía uno de los compañeros, el mayor mérito de Fernando Lugo es que llegó y se quedó en el corazón de la gente. Hasta hoy sigue siendo el líder más querido y más respetado de este país. Este es el Frente Guazúñe-Monguetá. Esto es el símbolo de una lucha social en el Paraguay de décadas, que no somos nosotros solamente. Nosotros tomamos la bandera de muchos paraguayos y paraguayas desde antes de la época de la dictadura, que han peleado por la libertad, por la democracia, por los derechos en este país. Y a pesar de las dificultades, para nosotros ellos son compañeros, compañeras y lo que nos une es la lucha, es el ideal, es la utopía, es el sueño del nuevo Paraguay. Creo que hoy es más un encuentro humano de compañeros, de compañeras, que seguimos soñando y apostando al sueño del cambio en este país. Que no vamos a renunciar, que cada uno de nosotros sigue en el espacio que está trabajando, porque este país sea para los 7 millones de paraguayos y paraguayas. El domingo se paralizó el país viéndonos, porque la gente quiere saber qué piensan los candidatos a presidente. Lo más importante es el maestro, más importante es el que educa. Vamos a invertir para poder nosotros, por el trabajo del agricultor, del campesino paraguayo, abastecer nuestro mercado. Existen las oficinas anticorrupción, los síndicos, EREA, solamente que la gente que ocupa esos lugares, ocupa los lugares como prebendas políticas. Me gustaría tener la mayor cantidad de colaboradoras mujeres, hay mujeres muy preparadas en cada uno de los ámbitos de competencia del Estado. Este domingo, en la entrega final, se definen las ideas y propuestas de cada uno, porque Paraguay quiere saber. Bueno, 19 y 50 ya vamos a estar al aire con Paraguay quiere saber en esta segunda entrega, donde los principales candidatos, porque uno de esos cuatro va a ser el próximo presidente de la República y van a responder o van a responder a nuestros requerimientos. 19 y 50 este domingo Paraguay quiere saber. Y en el país de las hidroeléctricas, esta es la situación en una ruta internacional. No te veo, Araceli, comentanos, por favor, dónde estás. Carlos, la verdad es que los conductores lo que deben ver, pocos, porque estamos aquí sobre la ruta Transchaco y lo único que se ve en este horario es la luz justamente de los vehículos que transitan por esta zona. Totalmente a oscuras, un tramo total de dos kilómetros en lo que sería hasta ruta Transchaco. ¿Por qué? Porque hay individuos que durante las madrugadas roban los cables. Y atención, porque estos no son los cables, Carlos, que están por el aire ni los tendidos eléctricos. Estos son los cables que se instalaron así como la costanera, el cableado subterráneo. Y ellos cavan huecos y se roban metros y metros de cables. Y acá están los vecinos preocupados ante esta situación porque no solamente peligran los conductores, también los transeúntes, los estudiantes, porque acá mismo hay una escuela, un colegio. Y cerca a dos cuadras nada más hay universidades. Señor Franco, roban los cableados que están enterrados, por así decirlo, mal y pronto. Sí, buenas noches. Sí, roban. Hay un espacio de 50 metros más o menos de cada columna y 50 metros de cable sacan, quién sabe, el cobre que ellos venden, ¿verdad? Y son, venden a 60 mil guaraníes el kilo. Imagínate vos, dos kilómetros. ¿Cuántos? ¿Cuántos recaudarían estos indeseables? ¿Hace cuánto tiempo que estas siete son? Hace 22 días exactamente. Y ninguna respuesta de las autoridades, ni siquiera de la AMDE. Ustedes hicieron la denuncia, inclusive tienen así como un grupo WhatsApp en donde se avisaron que hubo, que vieron a estos dos individuos sacando el cable. Y también acá tenemos casas comerciales, por ejemplo, acá en la esquina tenemos una venta de materiales de construcción donde hay cámaras y le llamamos a la comisaría a la 22 y ni siquiera se acercan, nada, porque ahí tienen todo grabado. Ahora es hora pico, pero durante la madrugada inclusive hay mucho movimiento por esta zona, se les ve y nadie hace nada. Lo que pasa es que ellos trabajan, hacen ese trabajo a las 2 de las 3 de la mañana. En el grupo de WhatsApp del barrio, de la zona, nos dijeron de que, nos avisaron de que a las 2 de la mañana, después de la Asunción Golf, después de la Asunción Golf, comenzaron a hacer ya otra vez el trabajo. Y creo que le dieron aviso al 911, pero esto se tiene que hacer algo, porque imagínense, acaban de salir colegiantes de la noche acá del colegio y es muy peligroso. Estamos hablando de dos kilómetros, ¿esto empezaron por parte o en una noche vaciaron los dos kilómetros? Yo creo que en una noche hicieron de segunda, pero son especialistas porque según vecinos que le vieron a ellos, dicen que había un electricista conocido que están haciendo eso. Porque cualquiera, yo no me animaría a hacer eso porque no sé nada de electricidad y son especialistas. Bueno, me acerco un poco también junto a estas madres de familia. En tu caso, señora, ¿cuál es tu preocupación ante esta situación? Y la preocupación es que es muy oscuro, ¿verdad? Nosotros tenemos parientes, gente que viene a esperar al colectivo acá, muy oscuro. Es mi hija que sale temprano a trabajar, ¿verdad? El otro día casi le atropelló una moto porque no se ve nada, absolutamente nada. A las cinco de la mañana no se ve nada. Y acá con nuestro barrio que hay lleno de drogadictos, ladrones, hay de todo. Entonces tenemos miedo. Inclusive nosotros llamamos a la ANDE acá con la vecina, ¿verdad? Y nos dijeron, vinieron a la ANDE y dijeron que ellos no pueden hacer nada porque pensaron que era el alumbrado público de la esquina. Nosotros les dijimos que era el paseo central, que era la avenida y al final nada, nada. Vinieron acá y no, nosotros no podemos hacer. Tienen que llamar a otra cuadrilla o a otro lugar. Y no sabemos dónde llamar. Llamó a la ANDE, pregunto, y no nos indican dónde podemos nosotros denunciar esto para que vengan a arreglar este tema, ¿verdad? Qué peligroso. Justamente ahora hay muchos vehículos. No podemos pasar hasta el paseo central por la peligrosidad que eso conlleva. Pero se puede ver los huecos inclusive desde acá, desde un cierto punto. Sí, con decirte que la gente que transita por acá sabe el camino, sabemos nuestro barrio, sabemos cómo llegar. Pero al final esto es, no sé cómo vamos a decirle, ¿verdad? Un peligro, un peligro total. Mi hija el otro día casi rompió toda su llanta porque no se ve el cordón de la avenida. Todo este tema acá, oscurísimo es. Estamos hablando de la ruta Trachaco, que una de las rutas número 9 es una de las rutas donde hay más accidentes de tránsito, señor Franco. Y ahora esto que empeora la situación. Sí, empeora muchísimo, sí. Según las estadísticas, la Trachaco es la ruta más peligrosa en donde, según las estadísticas, tiene la mayor cantidad de accidentes. Imagínense ahora a oscuras. Ustedes vieron ahora kilómetros y kilómetros a oscuras. Los automovilistas totalmente a ciegas prácticamente. Bueno, y se suma la preocupación de la inseguridad también con esto. También la inseguridad, por supuesto. Imagínense, nuestros hijos vienen de la Universidad de Roque Alonso y vienen y se bajan a oscuras y tienen que llegar a sus casas y nosotros tenemos que estar esperándolo a ellos en la parada. Bueno, señor, vamos a acercarnos un poquito más hacia la esquina para mostrar un poco más esta situación. Carlos, ahí el compañero Hernán Lescano ya está haciendo las imágenes de lo que es el orificio, el hueco que ellos hacen para poder sacar metros y metros de cable. 50 metros, ¿me mencionó usted? Sí, 50 metros de separación de una columna a la otra y 50 metros, imagínense cuántos kilos de cobre sacan ellos y venden. Imagínense, dos kilómetros. Una barbaridad. Tremenda, tremenda. Y uno, si no era por la iluminación de las viviendas y de los vehículos, no se ve absolutamente nada. ¿Vos te estás dando cuenta de eso? Sí, imagínate, hace dos, tres semanas que estamos así, en zozobra prácticamente, porque gracias a Dios hasta ahora no hubo ningún accidente acá sobre la zona que está a oscuras. Bueno, ya cuando los chicos, los estudiantes salen de esta institución educativa, ¿cómo se llama esta institución educativa, señor Franco? Vamos a mostrar un poquitito la fachada de la institución educativa. Muchos jóvenes salen, acá ya está totalmente oscuro. Sí, totalmente oscuro. Es Colegio Nacional Las Mercedes. Ahí, qué linda, cerca de la Asunción Golf. Bueno, caminando un poquito más, es la situación que vemos acá. Sin embargo, Carlos, son dos kilómetros. Es tremenda esta situación. Esperemos de que pronto las autoridades puedan intervenir para poder reponer la lumínica y luego luchar contra el flagelo de la inseguridad. Claro, aparte del robo en sí, que es un evento delictivo, la oscuridad se convierte en una aliada ideal y adecuada para los delincuentes que cometen todo tipo de atracos en ese sector, donde precisamente no se ve nada. Fácilmente uno ataca con un cuchillo, con un arma, hay una institución educativa, hay gente que circula, baja o aborda un transporte público. Una situación realmente bastante preocupante. Exactamente, Carlos. Así mismo es como vos lo estás mencionando. Y los vecinos que se están reuniendo, les toca hacer guardia por las noches para poder resguardarse de esto. Bueno, Araceli, gracias. Gracias por este reporte. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hay un sueño que es muy común, el sueño de la casa propia. Dígame si no. ¿Es posible o no en nuestro país? ¿Cuáles son las facilidades que tiene aquel que quiere comprarse su casa para toda la vida? O por lo menos no seguir pagando alquiler. ¿Es conveniente también la oferta que tiene el mercado a los compradores? Acceder a la casa propia suele ser uno de los objetivos principales de la mayoría de las personas. Independizarse de los padres, de hasta los suegros o salir del compromiso mensual de pagar un alquiler sumado a expensas, garantías y por sobre todo poder invertir en mejoras edilicias que no se esfumen con una nueva mudanza es algo que no tiene comparación. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Salimos a la calle y preguntamos si tener una casa propia en Paraguay es un sueño posible o una terrible pesadilla. Lo veo muy difícil con la situación, a lo menos de mi parte, porque con el tema del salario es muy difícil, por lo que noto. Y, o sea, poder hipotecarte y todo eso, y la deuda a largo plazo. ¿Es difícil? Sí. La persona con sueldo mínimo es muy difícil, más te conviene alquilar que comprar. Es un sueño y es una pesadilla también a la vez. Es difícil. Es difícil, de hoy en día al menos con lo poco que ganamos ya es muy difícil. ¿Te piden muchos requisitos? Claro que sí. ¿A veces no estamos en condiciones? No. Hay muchos que no tenemos las condiciones, te piden RU, te piden esto, te piden aquello. Es difícil. ¿Pero por qué la gente piensa esto? Cálculos de por medio, encontramos la razón. Si el sueldo mínimo supera por monedas los dos millones y medio de guaraníes, ¿cómo podemos acceder a estas opciones? Si hablamos de una base de salario de 5 millones ya uniendo todos los ingresos familiares, vamos a encontrar que tendremos una cuota de un millón y medio de guaraníes hasta 30 años de plazo y nuestra casa estaría lista en 90 días. Esto tiene que ver con el plan más básico para la construcción de una vivienda. Luego, la segunda opción más potable según las personas dedicadas al rubro. Si tenemos un salario básico que va de 5 a 8 millones de guaraníes, nuestra cuota sería de 2 millones 600 mil o 1 millón 900 mil guaraníes en un plazo de 20 a 30 años con el plazo de construcción también de 90 días. En este caso, la vivienda sería un poquito más amplia que la primera opción. En un evento realizado recientemente, estas cifras se dieron a conocer y se remarca que los créditos incluso llegan a 30 años de plazo. Lo más importante es que el cliente empieza a pagar una vez que se muda. Acá nosotros no solicitamos ningún tipo de entrega, ningún tipo de refuerzo. Las cuotas son fijas y corridas una vez que le entregamos la llave al cliente que se muda. La construcción en terreno propio tenemos desde 1 millón 700 mil. O sea, es bastante accesible ya para que vos puedas tener ya tu casa, tu terreno sin ningún problema. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que tener? Este monto que te dije, 1 millón 700, está calculado a la tasa más baja actual, que es la del 7,9% y es por 30 años. Entre los varios requisitos que existen, el más importante apunta a tu salario. Después viene la elaboración y aprobación del plano, el fin que le darías al dinero, es decir, compra o refacción de vivienda. Cuenta si tenés terreno propio o no. Solo si los reúnes en totalidad, vas a poder acceder al préstamo. Una familia que tenga un ingreso hasta 8 millones 800 mil guaraníes como unidad familiar, accede a la mejor tasa que tiene la AFD, que es el 7,9%. Esto se financia hasta 20, inclusive 30 años de plazo cuando es confiducia, ¿verdad? Si tiene un ingreso mayor, también se tienen alternativas de financiamiento, sube la tasa al 8,9% y un ingreso de 16, 17 millones, ya sí va a una tasa del 9,9%. Pero las alternativas que tiene la gente actualmente para acceder a una casa son demasiadas. El Ministerio de la Vivienda, Urbanismo y Hábitat surge como una opción. Para Carlos Pereira, titular del MOV, tener un techo propio incluso es un derecho humano, aunque hoy esté muy lejos de la mano de la ciudadanía. A veces es muy difícil, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que hacer es tener un trabajo como para tener ingreso y a partir de ahí proyectar y cumplir el anhelo de tener una casa propia, ¿verdad? Para nosotros es casi un derecho más humano que simplemente la compra de un producto que se vea como una compra de mercancía, como muchas veces comercialmente se habla. Por eso nosotros hoy insistimos mucho en que las personas que ganan un salario mínimo y medio y si no alcanza, consolidamos los ingresos a nivel de familia. Es caro los terrenos, para construir una casa, los jóvenes ganan muy poco. Nosotros trabajamos independientes, pero gracias a eso ellos también tienen trabajo, porque están conmigo trabajando, por supuesto, ¿verdad? Muchas trabas para recibir. Para conseguir y para, mira, si no tenés, iban, no te dan casa y no le importa que vos ganes más. Bueno, y antes de seguir con más noticias, vamos a hablar brevemente con Leila Jiménez con respecto a este caso que en instantes vamos a abordar. ¿Cómo estás, Leila? Buenas noches. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Y enseguida vamos a desarrollar el caso de don Jorge Juárez. Él, que fue víctima de delincuentes en un asalto, recibió varios impactos de bala e incluso en un momento dado lo dieron por muerto. Enseguida vamos a escuchar su testimonio y también cuál es el reclamo que hace esta noche. Perfecto, Leila, en instantes contigo para con este caso entonces, porque ahora vamos a hablar acerca de este crimen que ocurrió en Alverde y porque el Ministerio Público sigue trabajando para poder responder a esta interrogante. ¿Quién asesinó a esta mujer, Mercedes Soledad Machuca, de 36 años, que fue encontrada muerta? Ya hace días venimos repasando esta información, atendiendo a que hasta ahora no hay sospechosos de su asesinato. Sin embargo, presten atención a este dato, porque durante las últimas horas el Ministerio Público y la Policía desarrollaron una serie de allanamientos en los alrededores de la vivienda de la víctima fatal. Llegaron hasta la casa de un hombre que tiene su mismo apellido. No podemos confirmar todavía si se trata de algún familiar, pero estamos viendo acá en el reporte que es el señor Cecilio Machuca. Allanaron su domicilio hasta unos cuantos metros nada más de la casa de Mercedes, que fue encontrada muerta. Y por cierto, en esta vivienda allanada encontraron estas prendas, así como también este elemento en particular. Estamos hablando de esta madera cilíndrica de unos 40, 45 centímetros, que presenta varias manchas de sangre. Y no se descarta que haya sido el elemento que se utilizó como arma para acabar con la vida de esta mujer. Por algún motivo, la Fiscalía y la Policía habrán llegado a la casa de este señor. Sin embargo, pese a la incautación de estas evidencias, como ser este elemento, así las ropas también, y el celular del hombre, él no fue detenido porque para el Ministerio Público, supuestamente todavía no son indicios suficientes que lo puedan comprometer con este crimen. Vamos a escuchar lo que decía el comisario Francisco Sánchez, en representación de la policía, acerca de lo que fue este procedimiento. Se realizó un allanamiento en un recinto privado en el barrio Tarumahuelta, específicamente en el lugar conocido como Yacarepuerto, en las cercanías de la vivienda donde resulta la víctima fatal, la señora Mercedes Machuca. Se realizó un allanamiento en búsqueda de evidencias e informaciones que pudieran conducir a la resolución de este hecho punible. Dentro del allanamiento se levantaron algunas evidencias como prendas de vestir y un arma contundente de aproximadamente unos 50 centímetros, quienes tendrían algunas manchas que pudieran ser sangre. Por lo tanto, fueron levantadas del lugar y van a ser remitidos al laboratorio forense para confirmar o descartar esta hipótesis. Exactamente, comisario. ¿Algún demorado hasta el momento de este hecho? Actualmente no se tiene ningún detenido en la causa. Se realizaron algunas aprehensiones que posteriormente fueron puestas a disposición de la fiscalía, que tras la evaluación el señor fiscal consideró que por el momento no se cuentan con elementos suficientes para tenerlos adentro. Una dupla peligrosa. Siempre suele descender de la motocicleta y la femenina, en este caso la suegra, queda al mando de la motocicleta. Simulaban ser deliveries. Se encontraron las ropas, las prendas, las mochilas, todo lo que se usó en la realización del hecho. Llevan más de 20 golpes juntos. En instantes. Otra institución educativa completamente destruida. Esa construcción no sirve para nada. El techo está por caerse. Las autoridades hacen caso omiso a las necesidades de la comunidad educativa. Pero los padres nuevamente se ingeniaron. Debido al abandono de las autoridades, padres o familias de la Escuela San Miguel del Kilómetro 12 a Caraví de Ciudad del Este, realizan un millonario bingo a fin de recaudar para el cercado perimetral. Este aula de clases va en mi, pero no hay problema. Hasta en marzo no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay respuesta. Y también ahora la preocupación de ustedes es el cercado perimetral. El cercado es una de las preocupaciones más grandes que tenemos. La población a la hora de melocular, a veces te siento, es muy difícil la situación. Aquí cruzan, entran igual, acortan la distancia. Perfecto. Acá entran y como si fuera suyo, el sanitario, y nosotros no tenemos también protección. Por lo tanto, nos hace falta. El cercado para proteger nuestra casa de estudios y a nuestros hijos principalmente. De interés, nos hablamos un poquito de la actividad. ¿Qué es lo que tienen ustedes que están preparando en este bingo para invitar a nuestros estudios? Este domingo 7 de mayo que hemos pasado nuestro bingo, 20 millones de premios, 2, 3, 5 y 10 millones de premios. 25 mil están los números, le instamos a la gente, ya juntamos, Dios, gracias a Dios, la plata. Hemos guardado en un banco porque tenemos miedo también. Tenemos ya la plata, para el premio ya está todo. Pero claro, aquí tenemos también para la ganancia, para poder hacer nuestra actividad. Bueno, de repente, ¿quién quiera el bingo? ¿Algún número habilitado? Sí, 0972-943-102. Sí, ahora preocupaciones. Señor presidente, no, ahora preocupa porque la pregunta es la mitad de cinco años y es hasta sexto curso. Ayer para Jaupé, la preocupación, ya me había cercado, pero ahora hay problemas. Techo, pero hay problemas, rubro, pero hay problemas, entero y temas, pero hay problemas. Y siempre hay muchos compromisos de parte de las autoridades, dueños de comprometidos, firmadores de acuerdos, ahora ya llega ya. Jamás de cuando la gente va a orar, orero ya pechugao, cuando hagan problemas, orero ya, porque se está a manos a no, a coger unos 57 años, está. 57 años, está la mitad de mi vida institucional, nunca la autoridad, pero no se preocupa y desee. El próximo 21 de abril, esta institución educativa va a cumplir 57 años y hasta el momento, notas vienen, notas van y no hay respuesta por parte de las autoridades para brindar protección a los estudiantes. El candidato presidencial por la concertación nacional, junto con su compañera de fórmula, Soledad Núñez, estamos hablando de Efraín Alegre, presentó a una parte de lo que sería su gabinete en caso de ganar las elecciones el próximo 30 de abril. ¿Y quiénes son esas personas que ya fueron seleccionadas por Efraín Alegre? Y pasamos a mostrarles, cargos importantes ya fueron designados. El patria queridista Sebastián Villarejo sería el ministro del interior. Sebastián Villarejo, quien estuvo también, fue precandidato a la presidencia de la república por su partido en diciembre pasado. ¿Quién va a ocupar el ministerio de defensa nacional? Un colorado, Edmundo Rolón, fue diputado incluso en su momento por el partido colorado. ¿Quién estará al frente del ministerio de industria y comercio? Otro ex precandidato a la presidencia y liberal, Martín Burr Artaza, del ministerio de industria y comercio. ¿Quién será la ministra de la mujer? Rafael Aguánez de la INO, quien también se postula a la senaduría. Pero ya la están anticipando como posible ministra de la mujer. ¿Quién estará al frente del ministerio de cultura? La señora Patricia Avente. Y finalmente se dio a conocer quién estará al frente de Sinafocal, una institución muy importante, por sobre todo para ayudar a los emprendedores. Teresita O'Hara. Todas estas personas fueron presentadas hoy en una conferencia de prensa, ofrecida tanto por el señor Efraín Alegre como por Soledad Núñez, a quien les escuchamos. Todos somos iguales, acá no podemos tolerar un país de primera, segunda, categoría, tercera, todos somos iguales. Vamos a hacer un Paraguay donde la condición sea precisamente la idoneidad, la capacidad, el patriotismo. Entonces decíamos, esto es el concepto, lo que presentamos, no es de todo el gabinete, apenas el criterio. Saber de que aquí vamos a estar todos los paraguayos y que vamos a trabajar para hacer historia en el Paraguay. Esto no es una cuestión anecdótica, casual. Vamos a integrar con el doctor Efraín Alegre un gabinete, primero que sea paritario, con presencia de mujeres. Quiero decirle a las mujeres que somos y vamos a ser protagonistas en el gobierno de la concertación. Un gabinete integrado por personas competentes, idóneas, íntegras, con una trayectoria que sustenta hoy su compromiso democrático, republicano, social. Un gabinete plural y paritario prometían tanto Efraín Alegre como Soledad Núñez. Ya rápidamente en este acto de presentación también se produjeron algunas preguntas de parte de los colegas periodistas. En este caso, ya los posibles responsables de la seguridad nacional, tanto el ministro del Interior como el ministro de Defensa Nacional, Sebastián Villarejo y Elmundo Rolón, fueron consultados acerca de qué manera trabajarán para devolver la seguridad que tanto reclamamos todos. Y también se les consultó acerca del funcionamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta. De nuestra parte acá con Elmundo, en primer lugar, lo que nos comprometemos es un trabajo coordinado en el tema de seguridad. La seguridad necesita un trabajo coordinado, liderado desde la Presidencia de la República, cuestión que sabemos y estamos seguros que desde Efraín Alegre la seguridad es una prioridad donde se va a defender la institucionalidad. Y acá ya no hay más el amigo de que va a estar interfiriendo con nuestras fuerzas públicas, sino que acá hay que buscar el respeto irrestricto a la ley. En el caso de la Fuerza de Tarea Conjunta, lógicamente, en el nuevo gobierno nosotros vamos a estar atentos a que mejoren la gestión de los organismos que tenemos, potenciar las cosas buenas, revisar evidentemente también las cuestiones que haya mejorado y de eso se trata. En el día de hoy aparecieron publicaciones periodísticas también mencionando que el canciller de Taiwán es, el canciller de Taiwán, digo bien, le emplazó prácticamente a Efraín Alegre para que defina su política internacional. Si entablará relaciones diplomáticas con China o romperá con Taiwán. Sin embargo, el propio Efraín Alegre dijo en este acto haber recibido una carta del embajador de Taiwán en nuestro país, desmintiendo esa supuesta exigencia del canciller de Taiwán. Dice lo siguiente, querido presidenciable, buenos días. Por indicaciones de mi superior, querría ser de su conocimiento que la declaración de mi canciller ante el Congreso de Taiwán, que ha producido confusión en los reportajes de medios internacionales días pasados, mi canciller hizo énfasis en intensificar esfuerzos en trabajar con el Paraguay. Él no pidió en ningún momento aclaración como lo circulan en los reportajes del día de hoy. Saludos. Bueno, le contesté que desde luego que estamos acostumbrados hay veces a este tipo de situaciones, que no se preocupe, que nosotros comprendemos. Continuamos en 24 horas el noticiero de los paraguayos. Vamos a hablar de esta situación difícil por la que atraviesa esta persona accidentada recientemente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Leila? Contanos. ¿Qué tal, Mercedes? Muchas gracias. Y para contar esta historia nos remontamos unos meses atrás específicamente. Hasta el mes de diciembre recordarán muchos un hecho de asalto que se registró en la ciudad de Upané, específicamente a un local de venta de neumáticos. En aquella ocasión varios delincuentes llegaron ya prácticamente disparando y una de las principales y primeras víctimas en aquella ocasión fue don Jorge Juárez, quien se desempeñaba como guardia de seguridad de esta empresa. Él incluso, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y de la llegada de estos delincuentes, él trató de realizar alguna acción como para defender su lugar de trabajo, porque evidentemente esa era su función, pero él recibió varios impactos de parte de estas personas. Ya transcurrieron varios meses de aquel hecho. Hay incluso imágenes de circuitos cerrados y no solamente él, porque también otro compañero suyo. Pero me decía, incluso Mercedes recordarás, que se hablaba del fallecimiento de una de estas dos personas heridas. Incluso se decía que don Jorge fue el que falleció finalmente. Esto después se desmintió. Él fue trasladado de hospital en hospital y hoy se está recuperando, sin embargo. Sí, sí, sí. Y por eso te decía, Mercedes, incluso se lo llegó a dar por muerto. Esa era la primera información que surgía hasta que finalmente sus familias salieron a hablar y aclarar la situación de que afortunadamente él se pudo salvar. Pero hoy en día en una situación bastante complicada, porque depende del importe que debería hacerle el Instituto de Previsión Social a él, como ha asegurado el pago del reposo, esto no se está dando. El señor vive en un alquiler y pasando varias penubrias, don Jorge. ¿Cómo le va, señor? Sí, así como le venía contando, que después de lo sucedido, una sola vez IPS me pagó el reposo, que es el 75%, me pagó un 50%, que fue del mes de diciembre. Y después de ahí no nos pagó más, nosotros nos comunicamos, nos quejamos, hicimos todos los papeles que ellos nos mandaron a hacer en distintos lados. Pero así mismo, hasta el día de hoy, nosotros no recibimos noticias ni nada por el estilo, únicamente de muy mal modo. La secretaria me dijo el otro día, tienes que tener paciencia. Y yo tengo familia que mantiene, me veo imposibilitado de trabajar, imposibilitado de hacer mi tratamiento, porque no puedo después, yo recibí dos disparos de escopeta en mi brazo izquierdo y dos disparos de 9 milímetros en la mano derecha. Y veo que mi brazo ya no va a ser lo mismo, no me funcionan tres dedos, y la gente de ahí, de la fisioterapia, están tratando de que pueda salvar estos otros dos dedos para tener algo. Pero el brazo se me atrofomó, porque los disparos me hicieron volar toda la masa muscular, todo de mi brazo, y bueno, no me ajusticiaron ahí, porque otro de los delincuentes agarró y le dijo, no, déjalo, que ese ya está muerto, como al pegarme, los impactos me hicieron explotar el brazo, y se me llenó la cara de sangre y todo eso, así que me dieron por muerto y nada más. Pero que le iban a dar el tiro de grasa, digamos. Exactamente, exactamente, yo estoy consciente de todo, y bueno, me dispararon dos veces más en la espalda, pero le impactaron en el chaleco, así que muchas veces cuando de corta distancia la escopeta, los perdigones, no se expanden tanto, así que fue y se clavaron en el chaleco, que gracias a Dios y al chaleco, bueno, estoy pudiendo hablar con usted. Así que, pero en este momento, yo me siento muy acorralado, porque sinceramente estamos pasando muchas necesidades con mi familia, demasiadas para mi gusto, diciendo que me corresponde, porque yo traté de hacer lo posible por cumplir con mi tarea como guardia, y ellos no, es como que me descartaron, pasó la sensación del momento, digamos, y de ahí nos hicieron ver más. Es importante que las autoridades del IPS, Mercedes y compañeros, escuchen esto, lamentablemente el señor está pasando por esta situación y a él le dicen que tenga paciencia, lamentablemente el alquiler no espera, señor, porque él me decía, viven ellos en este alquiler que en realidad sería un salón, ellos lo convirtieron en una habitación, lo están dividiendo incluso porque viven acá con la hija, ya le está perdonando cuánto tiempo de alquiler acá. Dos meses de alquiler, dos meses de alquiler y bueno, y como quien dice, en la farmacia debemos otro poco, a otras personas le debemos otro poco, debemos la luz y todo eso, y ellos llaman y no te perdonan, por más, ellos quieren cobrar y están en todos sus derechos. Me decía, don Jorge, que usted recién venía de tratar de ofrecer unas cremas, que su señora incluso fue a ver para tratar de conseguir un dinerito para amanecer el día de mañana. Exactamente, señor, porque no me da vergüenza de decirlo, no tenemos nada, no nos queda nada, pero sinceramente nada, nada ni siquiera para comprar el pan de mañana, digamos, así que eso me desespera y yo siempre fui un hombre que trabajó toda mi vida y siempre cumplí con lo que tenía que cumplir con mi vida. Pero a mí me parece muy injusto eso lo que estoy pasando, pero demasiado injusto. Yo me veo en mis brazos, estoy haciendo un tratamiento psicológico que tampoco puedo ir porque no tengo para el viaje, no puedo viajar en colectivo porque no se me han unido bien los huesos, que casi en 30 pedazos me los rompieron. Así que tengo 13 clavos, 2 plaquetas, otra cosa más ahí que se me sostiene, a donde van los clavos. Y no puedo hacer ninguna clase de trabajo. Así que me arruinaron, como alguien dice, yo siento que me arruinaron la vida. Me vine de Argentina, porque yo soy argentino, me vine de Argentina a formar una familia acá y al final me sucede esto, que quizás fue el destino, no sé, pero la estamos duro sobre llévala. ¿Su número de teléfono, don Jorge, de repente para la gente que se quiera comunicar con usted también, tratar de colaborarle en algo? 0991 51 22 33 0991 51 22 33 Otra cuestión también, Mercedes, aparte de todas estas situaciones que ya nos contaba también don Jorge, me decía que su señora trata de hacer sándwiches de milanesa, algunas minutos también para tratar de vender y salvar el día. Incluso me decía que la gente, la empresa en este caso, la que fabrica los chalecos antibalas, se comunicó con él y ahora están haciendo publicidad prácticamente sin su autorización luego de toda esta situación, ¿verdad? Exactamente, ellos me llamaron y bueno, yo sabía la entrevista que me hicieron y después veo que sale, me llega la entrevista que hicieron ellos con la foto mía y el chaleco nuevo que ellos estaban promocionando que decían que era de la misma calidad del chaleco que me salvó la vida a mí porque pudo aguantar el calibre con el que me pegaron y todo. O sea, ¿se está maliendo de lo que le ocurrió a usted para hacer publicidad? Totalmente, totalmente, yo ni he enterado de cosas. Como me dijeron que me iban a ayudar un poco para que pudiera sobrellevar todo esto, pero nunca apareció. ¿A todos sus teléfonos don Jorge? Porque me parece que ya están cayendo llamadas acá, Mercedes. Qué bueno, qué suerte, porque así don Jorge también puede proyectar día a día alguna posibilidad para él y su familia. Para aclarar, Leila, él trabajaba en una empresa de seguridad, esta empresa de seguridad era contratada por esta empresa de venta de neumáticos y la empresa está al día, tiene los pagos al día en el Instituto de Previsión Social. ¿Es el IPS el que está en falta ahora con el señor? Sí, me estaba diciendo don Jorge fuera de cámara que incluso la empresa de seguridad también le está apoyando, haciendo los pagos correspondientes mensualmente y también tratando de ayudarle con la cuestión del IPS, porque en realidad es el IPS quien no está cumpliendo con él y eso directamente es el reclamo, pero que sí la empresa está cumpliendo, solamente que él no puede volver a trabajar, no puede retomar su lugar de trabajo, evidentemente por las condiciones en las que se encuentra. Sí, se nota esta situación lejos con secuelas, secuelas que inclusive no se sabe en cuánto tiempo lo van a tener inactivo laboralmente. No pasa solamente por las necesidades que tiene ahora, sino también para poder sortear los próximos meses. Es increíble la informalidad y la desidia por parte del sistema del Instituto de Previsión Social que no beneficia a las personas que aportaron todo este tiempo y permiten que sus asegurados estén en esta situación de abandono. Hasta tienen que empezar a pedir dinero prestado, a endeudarse, porque no están cumpliendo con su responsabilidad. Estoy hablando de IPS. Ojalá pronto don Jorge tenga una solución a su inconveniente. Para ir cerrando, ¿ya le llamaron ofreciendo ayuda? Sí, sí, sí. ¿Qué te dijeron don Jorge? La señora que está viendo la nota y que me pide el número de teléfono para ver que me puede girar para ayudarme. Ahí le está cayendo otra llamada también. Mercedes, encima hablamos de una persona preparada, Mercedes, porque me contaba él que se desempeñaba como un militar en Argentina y luego llegó aquí a nuestro país. Un mes hacía que entró a trabajar en esta empresa de seguridad cuando finalmente fue víctima de estos delincuentes. Muchísimas gracias, Leila. Mucha fuerza para don Jorge y toda su familia. Lo mejor para él. Hasta luego. Hasta luego. Un negocio familiar que iba bien hasta que llegó la policía. Pero fíjense en la particularidad de estos delincuentes, porque un hombre actuaba en complicidad de su suegra para perpetrar al menos 20 asaltos en perjuicios, principalmente a farmacias. Y tenían una predilección por una cadena en particular. Estas imágenes que estamos repasando con ustedes corresponden a alguno de esos atracos. Y fíjense que ellos hacían pasar por deliveries. Llegaban bien equipados y vestidos como tales, para confundir, por supuesto, porque normalmente se hace el delivery de las farmacias a través de estos entregadores. Ellos llegaban con estas características, pero ya inmediatamente del interior de la mochila, en el que tenían que llevar los pedidos, desenfundaban sus armas. Pero, ¿cuál era la participación del yerno y la suegra acá? La suegra normalmente ya quedaba a bordo de la motocicleta esperando a su yerno para que pueda concretar el golpe y posteriormente escapar. De acuerdo a las investigaciones, unos 20 atracos se le atribuye a esta dupla, que no paraba hasta que finalmente la policía, durante las últimas horas, desplegó una serie de allanamientos para llegar hasta los mismos. En Barrio Jara se desarrolló uno de ellos aquí en Asunción. El otro procedimiento se llevó a cabo en Mariano Roca Alonso y el último en Villaliza. En total, tres allanamientos, donde lograron aprender a este hombre y a su suegra que juntos protagonizaron estos robos en perjuicio a estas farmacias. En el procedimiento, por cierto, en estos tres procedimientos, se incautaron varios elementos vinculados a los hechos investigados. Escuchemos lo que decía la fiscal Andrea Ríos con respecto a este trabajo. Llegamos a los supuestos autores, por lo que realizamos tres allanamientos, uno a las tres y media de la mañana, en la ciudad de Mariano Roca Alonso, luego en Barrio Jara, perdón, en la ciudad de Mariano Roca Alonso, donde encontramos, donde se ordenó la detención de una de las personas, de los supuestos autores, y también se encontraron las ropas, las prendas, las mochilas, todo lo que se usó en la realización del hecho. Luego, también se hizo un allanamiento en Barrio Jara, donde también le encontramos a otra de las supuestas autoras, que sería la suegra del... no sé si decir el nombre, la persona... Víctor Marcelo Ortiz, ahí a la suegra, la señora Belén Alviso, que también procedimos a la detención de ella, en ese lugar, en Barrio Jara, también encontramos crack, y se procedió también a la detención de una persona que se resistió y que agredió a uno de los oficiales. El señor... No, no tengo el nombre de la persona. Él se llama... César Darío Pietro Díaz. Luego, de ahí, vinimos al tercer allanamiento, que es acá en la ciudad de Villa Liza, también buscando ropas, evidencias, encontramos que se utilizaron en los distintos hechos. Los candidatos de la lista 1, Santiago Peña y Pedro Alianá, visitaron Fuertolimpo, allá en la zona de Alto Paraguay, y también Filadelfia, el departamento de Bocquerón. En este lugar, por ejemplo, recibieron la danza de bendición y protección de integrantes de la comunidad Nibacle. Un departamento que ha recibido mucha inversión en los últimos años, pero sabemos que todavía falta muchísimo. Como puede ser el programa Nibacle, nos lo departando, de mayor desarrollo productivo en los próximos años. Así que todo nuestro compromiso, de venir acá a mostrarle un poco el camino de nuestro proyecto, de continuar las obras de progreso, para que el Paraguay se siga desarrollando de la mano de la producción. Lastimosamente, hay una deuda enorme en materia de salud, mismo IPS, salud pública. Así que tenemos que aumentar la presencia del Estado, por supuesto también la educación, que es fundamental. Tenemos acá gran parte de nuestra comunidad del pueblo originario. Así que también una deuda que tenemos que venir a cumplir acá con el trabajo, mientras desarrollamos el departamento, también asegurarnos de que los pueblos originarios tengan el acceso a la tierra, que tengan también la oportunidad de poder desarrollarse. La reconstrucción de la Runa de Muchachos, yo como ministro, fui el encargado de conseguir el financiamiento, de licitar, y bueno, al gobierno actual le tocó continuar esto, que hoy es una linda realidad. Lo mismo con el corredor bioceánico, que va a generar probablemente uno de los canales de comercio más importantes en el mundo. Así que muy contento con todo lo que se ha hecho, pero sabemos que todavía falta muchísimo. Así que venimos acá a comprometernos con el pueblo de Boquerón, y con todo el sector productivo, y con los trabajadores, con los que están en el área productiva, pero también a la gente que hoy vive en la ciudad y que necesita la presencia del Estado en materia de salud, educación, y por supuesto también la seguridad. Venden combustible de contrabando y conocen perfectamente que su negocio es irregular, pero cuando los interventores llegan, ellos sueltan las abejas. A Mendo y la abeja le hizo cose todo y todo lo de la aduana. Lleno por su espalda. Eso le pasa. Eso le pasa. De esta bula, acá abajo, acá hay otro. Vendedores ilegales de combustibles están apostados en diferentes lugares de la ciudad de Encarnación. En la fecha, los intervinientes llegaron para incautar los bidones sobre la ruta 1. ¿Cómo reaccionaron para defender estos trabajadores? Movieron dos cajas de avispas y así ahuyentaron a los uniformados. Dos tenemos acá, dos niditos tenemos acá. Entonces, cuando nosotros ya estamos preparados, ellos cuando vienen, nosotros le vamos a largar eso. Preparados estamos. Y a ese pelotudo le vamos a mandar de vuelta, a Asunción le vamos a trasladar de vuelta a ese pelotudo. Pues yo soy en Canaceno, legítimo, y le vamos a mandar otra vez a ese pelotudo porque yo le voy a mandar a trasladar y vamos a cerrar la frontera otra vez acá, vamos a cerrar todo lo que hay y le vamos a mandar a ese pelotudo porque nosotros somos un trabajador acá y se viene de boludo acá a llevar todo nuestro combustible, todo lo que hay. A ver, recuerda, vamos a nuclear. A ver, vamos a ir a la policía de la escuela. A ver, vamos a ir a la policía de la escuela. Que venga nomás. Y estamos trabajando otra vez ahora. Que venga ahora. Que ya se acata a la escuela. A ver, a la escuela, a la escuela, no legítimo, veras, yo soy ese. Bueno, el ataque de abejas estaba ahí. Bueno, ellos vinieron y se le agarraron acá los policías, lo que hacían en la intervención, ¿verdad? Y bueno, eso un poquitito le tranquilizó a ellos porque las abejas sabemos. Pero sí que fueron perjudicados acá los muchachos, los trabajadores. Y como digo siempre, que no vamos a negar mucho. Ahí lo que venden es combustible acá, que traen de posada. Eso no se puede negar a la vista, luego está. Yo como soy militar retirado de la Fuerza Armada, de la Marina, tengo una raya breza que me gané en su momento y no niego, y no tengo miedo de nadie a decir. De igual manera, los intervinientes lograron llevarse cerca de mil litros de combustible.